El miércoles, como campeones, por ahí como campeones, la nacional, ojalá que el partido también se brane y gracias, me lo agradezco con toda la gente, gracias por el apoyo, gracias. ¿Cuánto tiempo en el equipo de Carabay? Desde enero, creo que ya vamos, o sea, como 6, 7 meses, creo que se nota el trabajo, creo que en la próxima semana con el partido, y eso tenemos nosotros, este equipo creo que va a llevar lejos.